Brasil tiene una cita con las urnas dentro de un mes y Lula da Silva sigue sólido en las encuestas, pero el actual presidente Jair Bolsonaro conserva haces bajo la manga que pueden forzar una segunda vuelta. La campaña llega a sus últimos 30 días con el electorado polarizado entre el expresidente del país y el líder de la ultraderecha, pero con la clara posibilidad de que en la primera vuelta del próximo 2 de octubre ninguno de ellos obtenga más del 50% de los votos. Hasta hace dos semanas, la mayoría de las encuestas apuntaba a un posible triunfo de Lula en la primera vuelta, pero ese escenario ha cambiado y ahora todos los sondeos señalan que sería necesaria una segunda, y esta sería realizada el domingo 30 de octubre. Según una reciente encuesta del Instituto Datafola, Lula tiene una intención de voto del 45% y ha perdido dos puntos porcentuales en el último mes, mientras que el apoyo a Bolsonaro se ha mantenido estable en un 32%. Según Datafola, Lula subiría hasta el 53% y Bolsonaro llegaría al 38% en la posible segunda vuelta, que para el líder de la ultraderecha supondría cuatro semanas más para intentar socavar la imagen del expresidente, a quien insiste en asociar a la corrupción y al comunismo. Durante los últimos días, Bolsonaro ha tenido algunas buenas noticias en el área económica que aún no ha capitalizado en el terreno electoral, pero que podrían tener reflejos en las próximas encuestas. Esta semana, el gobierno informó que la economía del país ha crecido un 1,2% en el segundo trimestre del año y acumula una expansión del 2,5% en los primeros seis meses de 2022. Otro informe oficial registró que el desempleo, que estaba en un 13% hace un año, ha caído ahora al 9,3%, en tanto que la inflación empieza a ceder, aunque sigue en un 10%. Pero a pesar de estos optimistas indicadores, Bolsonaro insiste en su discurso en la agenda de valores tradicionales que defiende la ultraderecha, y que no parecen funcionar hoy como en las elecciones de 2018 que lo llevaron al poder.